Bienvenidos a El Péndulo. Nuestra pregunta madre es, ¿qué significa ser periodista y hacer periodismo en la Argentina? Intentaremos ofrecer algunas líneas de acuerdo con los invitados que vayan pasando por nuestro programa. Hoy viene una persona que ha pasado del 12 al 13, de página 12 a Canal 13, con todo lo que eso implica en términos mediáticos. Con ustedes, Jorge Lanata. ¿Qué pones como profesión en el formulario de migraciones cuando viajas? Periodista, periodista, sí. ¿Y en el formulario del buen periodista qué pondrías? ¿Qué debería tener? Y varias cosas, pero básicamente buenas dudas. O sea, los periodistas somos de la parte de normalidad que tenemos preguntas, no respuestas. Respuestas tienen los políticos y los religiosos. ¿Un periodista que no pregunta no es periodista? Sin duda, sí, claro. Un periodista que no pregunta no es periodista. Aunque ayude a interpretar realidad, contextualizar, investigar. Yo creo que, lo que pasa es que la pregunta no es solo la pregunta en sí, es una actitud frente a las cosas. Preguntar es una, yo siempre digo que preguntar es una manera de desobedecer. Vos cuestionás al objeto. El objeto está ahí, enfrente tuyo, y vos le estás preguntando. ¿Sos lo que me decís? ¿Sos realmente eso o sos otra cosa? También podés preguntar a modo de centro a la cabeza. ¿No es cierto que usted es tal cosa? Y la pregunta es... Podés preguntar de manera retórica, sí, también. Y es complaciente ahí. Bueno, claro, pero en ese caso no sos periodista, sos publicista. O haces propaganda. ¿Hay periodismo publicitario? Siempre lo hubo. ¿Se nota más ahora que antes? Para mí eso no es periodismo, lo que hay es propaganda. Bueno, hay mucha, últimamente, técnicamente lo que hay mucho es lo que se llamaría, si yo tuviera que catalogarlo, sería crítica de medios. Pero tampoco es periodismo en el sentido clásico. O sea, hay mucha crítica de otros programas, o ediciones de otros programas. Y eso, más allá de estar bueno o malo, ¿te parece que llegó para quedarse? ¿O es un fenómeno de estos tiempos? Es una manera de manipular mucho más fácil que otras, porque usás el trabajo de los demás. En el 90% del mundo eso sería ilegal, porque vos usás material ajeno sin derechos. Pero claro, como técnica de manipulación es la más fácil de hacer. ¿Es eficaz? Creo que no. O sea, si creemos en el rating, los números demuestran que no. Son todos programas de dos puntos. ¿Crees en el rating? Yo vivo en una selva en la cual el idioma es rating, entonces no puedo hablar otro idioma. O sea, me favorezca o no, tengo que creer en él, porque todos hablan ese idioma. Entonces sí creo en el rating. Cuando vos ves que un programa tuyo, en tele o en radio, marca muy bien, ¿sentís que te quieren o que te creen? Y cuál de las dos es tu aspiración, que te quieran o que te crean? Yo hago un trabajo público y con mi nombre y con mi cara o mi voz. O sea, es obvio que uno quiere que lo quieran. Si no, yo estaría clandestino o usaría otro nombre. Yo, si fuera por mí, pondría a todos en fila y hablaría con todos los tipos que me ven un rato largo. Eso es lo que a mí me sale humanamente. O sea, a mí me gusta hablar con la gente. Por eso tengo muy buena onda en la calle y me paro a hablar con todos. Y la gente discute conmigo. Está bueno, porque no es lo que me ha hecho Lulea. O sea, hoy creo que estamos más cuestionados, más vulnerables. No solo porque yo te puedo decir vía correo electrónico, mail, Twitter, tu opinión, digamos, no me gusta o no coincido. Sino que yo mañana digo, homicidio simple es excarcelable. Y un abogado me dice, no, burro, es de 8 a 25. Ya no es si estoy de acuerdo o no. Lo que decís está mal. Y un ingeniero, y un abogado, o sea, mucha gente que sabe más que nosotros, te puede decir, mirá, está mal esto. Había un ensayista austríaco, Karl Krauss, que tiene un libro que se llama Contra el periodismo, que es muy interesante. Y Krauss dice que el periodista es una persona que completa su educación en público. Y queda más expuesto ahora, porque quizás el periodista de hace 50 años decía burradas y no había medio. Y nadie lo discutía. Y que el oyente, y era, dice la verdad. En ese sentido, está bien que estemos atravesando una época más iconoclasta, ¿no? Porque en una época todo lo que estaba escrito era cierto solo por el hecho de estarlo. Claro. Ahora ya no es así. Y eso está bueno. A mí me parecen unas cosas saludables que nos pasan. En el país hubo mucha fe y mucha muerte. No está mal dudar un poco. Para mí la duda es parte de la inteligencia crítica y es una manera de conocer también. ¿Cómo te llevas con esa crítica? No con la agresión, que duele, que hiere, sino con esa. Mirá, a mí, yo soy discutidor naturalmente. O sea, a veces lo que me pasa es que yo querría tener mejores enemigos de los que tengo. Pero desgraciadamente no tengo muy buenos enemigos. Uno no los elige a los enemigos. Y no, si uno pudiera, me gustaría elegir buenos enemigos. O sea, discutir con un tipo y pensar este es un gran hijo de puta, pero mirá cómo me cagó. Me encantaría eso. Claro. Pero en general no siento eso. Ahora, te eligen a vos como enemigo, vos los elegís. ¿Quiénes son hoy tus enemigos? Es difícil de decir. Yo el otro día leía un artículo de una periodista que yo llamaba Sandra Gómez Fuentes, en Página 12, en la cuarta etapa. Yo preferiría decirle Sandra Gómez Fuentes. Que planteaba una discusión que se dio hace unas semanas respecto de la neutralidad. Sandra decía que no se puede ser neutral. Y para apoyar su argumento citaba un libro de la guerra civil española, a donde obviamente no se podía ser neutral. Y me quedé pensando bastante en eso. Claro, uno no puede ser neutral en la guerra. Nadie diría, discutamos objetivamente Auschwitz. Sería una estupidez. Uno ahí tomaría partido. Pero después me quedé pensando y me di cuenta que no estamos en guerra. Sin embargo, Sandra cree que sí. Y a mí me parece que eso tiene mucho que ver con cómo un sector del gobierno y de la población ven el tema del periodismo. Ellos creen que están en una guerra. Y del otro lado... Perdóname, entonces la imagen es patética porque yo tengo enfrente un tipo con casco, una mochila, un arma, en una trinchera, y yo estoy de traje. Yo no estoy peleando una guerra. Pero ellos sí. Es una locura porque yo no estoy peleando ninguna guerra. Y sin embargo hay gente que está peleando una guerra conmigo. Es rara la situación. Es rara. ¿La guerra es unidireccional o crees del otro lado que también hay tipos en la trinchera y listos a tratar esto como si fuera una guerra, una guerra mediática, si crees? Yo creo que este es el gobierno, después de muchos años, que le dio una importancia a los medios inusitrada. Sí. Yo siempre me acuerdo que cuando Kirchner asumió, nosotros teníamos muy buena relación con ambos. De hecho, el único problema político al que ellos iban era el nuestro. Sí. Porque con Grondona estaban prohibidos. Y cuando, por ejemplo, la SIDE siguió a Cristina en Santa Cruz, Cristina nos pidió por favor venir a nuestro programa a decirlo. Claro. Cuando pasó una semana de asumir Kirchner, yo voy a verlo a Alberto Fernández, que entonces era jefe de gabinete, y me acuerdo que estaba en su escritorio indignado por un suelto de 10 páginas, de 10 líneas, que había salido en el cronista comercial. ¿Cómo escribieron esto? Y yo digo, ¿cómo puede ser que el jefe de gabinete esté preocupado por un suelto de 10 líneas de un periodista que yo no conozco? Yo hace 30 años que trabajo, yo no sabía de quién me hablaba, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Bueno, eso para mí fue como una metáfora de todo lo que pasó después, en el sentido de que le dan una importancia a los medios que ningún gobierno le había dado desde hace muchos años. Y yo creo que a veces esa importancia es exagerada, que son como enemigos imaginarios, ¿me entendés? Porque en el fondo el gobierno está mucho más cerca del poder de lo que se piensa, pero ven a los medios como enemigos porque no compiten con ellos. ¿Y eso crees que disparó lo que hoy es militante versus independiente, los dos bandos, boca arriba, una futbolización? Yo no creo en el periodismo militante, yo creo que el periodismo, a ver, el periodismo militante es propaganda, no es periodismo. Un periodista ni siquiera tiene que estar afiliado a un partido político. Me parece mal que un periodista esté afiliado a un partido político. No solo hay que ser, sino también parecer. Para hablar del periodismo en general y más allá de este gobierno, no estamos en una buena época de la profesión. No. No estamos para nada en una buena época de la profesión. El nivel profesional es cada vez peor, el nivel académico es malo. ¿Sobvio déficit de formación, vos? Sí, claro, obvio. Hay déficit de formación. Pero mirá, una cosa que muestra eso, totalmente menor, pero que es demostrativa. Existe una web que se llama chequeados.com. Sí, chequeados.com. Eso pasa porque nosotros no hacemos nuestro trabajo. Exactamente. Los que tenemos que chequear somos todos. Están en tu programa. O sea, Gabriel Levinas a veces trabaja con ellos. ¿Cómo puede ser que alguien se dedique a chequear? Chequear es lo que tenemos que hacer los periodistas. O sea, eso habla de lo mal que estamos. ¿Cierta pereza también? Hay varias cosas. Yo creo que la crisis económica influyó mucho. El tema de la mano de obra esclava también. Hay mucho training gratuito. Hay mucho laburo negro. Hay mucha gente que va a aprender a los medios porque las facultades no los forman. Es una mezcla de cosas. Hay gente subocupada en el sentido de que tienen varios trabajos. Y todo eso va deteriorando la profesión. Vos fuiste dueño de medios. Sí. ¿Qué diferencia...? Bueno, una sola vez. ¿De crítica? Claro, claro. ¿Y después? Y después sí, fuiste. No, no, dos. Digamos, con 23 también en un momento. ¿Y qué diferencia hay, digamos, entre dueño y empleado a la hora de ejercer el oficio? Bueno, yo siempre estuve en una situación, aún no siendo dueño, complicada. Porque yo siempre estoy en el medio de la redacción y la empresa, aún siendo dueño. O sea, entiendo los problemas de la empresa y entiendo los problemas de la redacción porque soy periodista. Entonces, existe siempre en un grupo una dinámica que enfrenta a esos dos sectores, ¿no? El que realiza con el que pone la plata. Siempre uno cree que la plata es poca y el otro cree que lo que hace él es poco, digamos. Y entonces, mi lugar es un lugar en ese sentido medio jodido porque yo soy el que dice que no. Sí. Y a la vez soy el que gasta. Quiero volver a la polarización. Sí. ¿Llegó con el kirchnerismo y seguirá con el kirchnerismo o se va a quedar? Mira, yo creo que desgraciadamente ese gap, esa grieta que se abrió va a sobrevivir al propio gobierno. Y me parece lamentable que eso pase. O sea, que es más fuerte que el kirchnerismo. Sí, porque es una grieta que se instaló en las facultades, en algunos sectores de la opinión pública, ¿me entendés? Sí. Y no se veía eso en el país desde los años 50. Si vos ves los paralelos entre el primer gobierno de Perón y este, no con respecto a los cambios de fondo. Porque el primer gobierno de Perón tuvo cambios de fondo. Yo creo que este gobierno no. Pero... ¿Este gobierno o todo el kirchnerismo? Todo el kirchnerismo, sí, sí. Bueno, al hablar de este gobierno yo hablo de los tres periodos. ¿Para vos no hubo cambios de fondo? ¿De fondo? No, no, realmente creo que no. Tuvo, con respecto a los medios, una actitud y a la cultura, una actitud bastante parecida. Hay un libro de Pablo Sirven que está muy bien, que se llama Perón y los medios, donde él relata esto. Perón tuvo el mismo problema con el tema del papel, lo nacionalizó. Perón compró un montón de medios a cargo de amigos, no del Estado, sino de amigos del gobierno, como pasó ahora. Bueno, Perón llegó a expropiar el diario La Prensa, acá todavía no se expropió Clarín. Pero bueno, hubo enfrentamientos muy puntuales contra medios. Y está aquel tema de la vieja división familiar, ¿no? De amigos que se dejan de hablar, de familiares que no van más a los cumpleaños. Bueno, a vos te ha pasado con compañeros tuyos, bueno, recién nombraste a Sandra Russo. Sí, sí. ¿Te duele en algún punto? En algunos casos sí, en otros no, depende quién es, ¿no? Hay gente que hace lo que hace por convicción y yo la respeto y hay otra gente que hace lo que hace por plata. Y en ese caso los respeto un poco menos. Hay chicos que están cubriendo un rol que nunca en la vida soñaron y entonces defienden ese lugar. Hace 25 años, vos fundaste Página 12. No. Sí, fundaste Página 12. ¿No fue reposo? No, fue reposo. Fuiste vos. Yo era colaborador externo. No, yo casi no estaba. Esa te la dejaron picando. Y hay mucha gente que te admiraba y ahora te putea. Sí. O sea, yo me acuerdo, mirá, en el año 98 vos ganaste Martín Fierro. Sí. Yo también. Fue el día del discurso que vos agradeces a MN, mamón, que no hay quien se agarra la cabeza. Bueno, a mí me había tocado ganar por telenoche. Y había como una ovación en el teatro, no me acuerdo dónde era. Sí. Mirá lo que dijo, año 98. Sí. Y yo creo que mucha gente que en ese momento te ovacionó dijo, mirá la nata, qué grande, qué huevos. Hoy te está puteando. Sí. Cambiaron ellos, cambiaste vos. Cambiaron los dos. Es difícil decir, mirá, a mí me pasa lo mismo cuando me preguntan el tema de por qué estoy logrando en el 13 ahora. Más allá de la explicación puntual, que no hay otro canal en el cual yo hoy podría trabajar, podemos hacer la recorrida, pero digamos, yo para el Estado no trabajo, porque me parece mal. Yo creo que el Estado tiene que gastar la plata en la educación y en salud, no en mí. Y aparte yo puedo generar desde la empresa privada la plata para que me paguen. O sea, que prefiero laburar. Canal 9 no se puede porque está intervenido por el gobierno. Canal 11 trabaja para ellos. Canal 2 también. No me queda otro que el 13. Pero yo hice toda mi carrera con los diarios en contra. Toda mi carrera con los diarios en contra. Porque yo tenía diarios. Entonces competía con ellos. Y hoy eso cambió. Yo eructo y salgo en la Nación. Tengo 8 mil comentarios. Yo iba a decir que estornudaba. Digo, bueno, ponerle eructo. Bueno, ponerle eructo. Comento algo, salgo en claridad. Hago una cosa, salgo en perfil. ¿Qué es lo que cambió? Yo lo que siento es que cambiaron ellos. Yo sigo diciendo lo mismo que hace 20 años. Lo mismo que hace 20 años. Yo me he peleado con todos los gobiernos. Y está bien que eso sea así. ¿Y a vos qué te cambia, Salir? Es mi rol en la sociedad, ¿me entendés? Sí, sí, sí. O sea, es lo que yo tengo que hacer. Yo soy incompatible con ser funcionario, digamos. O con tener una visión blanda hacia los funcionarios. ¿Y ahora qué te pasa, digamos, cuando el estornudo o el eructo sale en la Nación? Es la nota más leída, en perfil. Me parece buenísimo. Yo entiendo que al gobierno le preocupe. Porque juntar al primer canal del país conmigo es lo peor que les puede pasar. ¿Crees que ellos te obligaron a juntarte? Que si no hubiera tenido una relación tan hostil... Yo también sé que todo esto dura un tiempo, ¿eh? Porque Clarín estaba con Néstor antes de pelearse. Y a lo mejor volverá a estar con otro gobierno cuando venga. ¿Lo hablaste con los dueños, con, no sé, Mañeto? Este tema puntual, no, pero es obvio que es así. Lo estoy diciendo públicamente. ¿Te limita eso? En cero, en nada. Eso también durará un tiempo. Digamos, a mí me echaron tres veces de América. Cuando a América le convino yo estuve y cuando no me echó. Ahora le convengo a Clarín porque estamos haciendo 20 puntos. Pasado mañana me echarán, si hago cuatro, vos pensás que yo voy a estar. No. Bueno, esto es lo mismo. El programa tuyo, PPT, realmente es un suceso en este 2012. Sí. Donde hay cierto enojo, cierto malestar después de una elección tremenda del 54%. ¿Crees que este mismo programa en 2006, 2007 hubiera tenido la misma aceptación? ¿O crees que hay como un desgaste y vos lo registraste? Yo creo que el gobierno desde diciembre, ponele más o menos, del año pasado, perdió la iniciativa política. Está yendo atrás de los hechos, no adelante. Y nada de lo que está haciendo termina plasmando. No hubiera sido lo mismo este programa el año pasado que este. Con bolsillo lleno. Seguro que no. Seguro que no. El queremos preguntar fue un furor en lo que es el microclima o el clima periodístico, redes sociales. No sé si le importó mucho a la gente, por decirlo de alguna forma. Si no es la medición, a la gente es el problema que menos le importó. Hicimos 13 y pico. ¿Y es un riesgo de mirarse al ombligo, de tocar temas que nos interesan más a nosotros? A ver, a mí me importa la medición, pero yo no laburo para... O sea, yo no laburo para la medición. Yo hago un programa que me gustaría ver. ¿Y ese te gustó? O sea, ese a mí me gustó y aparte yo pensé que había que hacerlo. ¿Me entendés? No me importaba si me diamos... Realmente, no me importaba si me diamos 5 puntos, digamos. No me importaba. Pero porque yo creo que ahí, en el microclima, hubo una mala interpretación de lo que quisimos hacer. Primero, no hay nada peor que reunir 100 periodistas. El nivel de puterío por metro cuadrado en nuestro gremio es atroz. No, ego, vanidad, es una cosa de locos. Atroz. Es más fácil reunir 100 vedettes y yo laburé en el Maipo, o sea que te lo puedo decir. No, no, totalmente. Nadie quería venir porque va el otro, porque no sé qué, no sé qué. Eso no era ni un programa del Grupo Clarín, ni... Era mi programa y lo que yo quería era reivindicar el derecho a preguntar por parte de nosotros como profesión. Imagino vos llamando a los tipos y... Yo pedí que llamaran a Tiempo Argentino, yo pedí que llamaran a Página 12, yo pedí que llamaran a un montón de gente. Si no vinieron fue porque ellos no quisieron. Para mí lo mejor que pasó en ese programa es que el 30% de los que estaban ahí eran tipos de yo no me banco. Que yo no me banco. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no era una reunión de amigos. Somos periodistas, pensamos que el gobierno que sea, este u otro, está obligado a dar cuenta de sus actos y queremos ejercer nuestra profesión. Es eso. Y los que no fueron, ¿por qué crees que no fueron? Algunos por cagazo, otros por no aparecer con alguna gente, otros por divergencias con Clarín. Y otros por alineamiento con el gobierno. Bueno, más allá de que no era un programa del Grupo Clarín y era tu programa, la imagen en la pantalla del 3 era fuerte. Justo ahí. Está bien, ahora yo te digo, ese grupo de periodistas que quieren preguntar se había formado meses antes. Habían hecho varias gacetillas, habían salido en los diarios y nadie les daba pelota. Y a partir de que salió eso en la televisión, se transformó en un tema. Entonces yo creo que fue útil hacerlo desde ese punto de vista, ¿me entendés? O sea, fue un tema, se metió en la agenda, en la famosa agenda. ¿El periodismo marca agenda o al revés? A nosotros nos está pasando a veces que sí, pero no es nuestra intención. Tiene que ver con que esto no es una pelea por las agendas. Hay temas que existen por sí, les dé bola el periodismo o no, les dé bola la gente o no, les dé bola el gobierno o no. A veces el periodismo trata de forzar la realidad pensando que son importantes temas que en el fondo no lo son. Que también quizá nos dan una importancia a nosotros mayor de la que tenemos. Yo creo que está sobrevalorado en muchas cosas el rol de los medios. O sea, yo siempre doy el ejemplo de, el nazismo se desarrolló con el rol de Goebbels a través de la radio y los panfletos. Ahora, los alemanes eran nazis. No es que Goebbels inventó el nazismo, ¿me entendés? O sea, yo creo que los medios pueden exagerar algo que en la sociedad está, pero no inventarlo por completo. ¿Cuál es el insulto o la agresión que más te duele? Mira, a mí, yo tengo muy buena relación con la calle desde siempre. En los últimos 7, 8 años me pasó que cada 50 tipos hay dos que putean. Y uno le da más bola a esos dos que putean que a los 50. A veces pasa eso, ¿no? Una vez los conté, hice algo que no se hace. No, no se hace. Pero vos sabés por qué los conté. Yo estaba en Aeroparque yendo a Calafate. Y pasa un tipo que me dice, anda a filmar a Nueva York, no sé qué. Bueno, digo, ok. Llego a Calafate y una señora me dice, vienen acá a cagarse en Cristina. Y digo, chao, esto va a ser un desastre. Entonces, con la gente del equipo, entramos a contarlo como diversión. Estuvimos un día y medio en Calafate. La cuenta terminó 222 a 2. Pero, ¿por qué contaste? Porque quería sacarme la duda, ¿me entendés? Bueno, había 222 a favor y dos que putearon. A mí, mientras la puteada venga seguida de un aguante Cristina, no me importa nada porque es política. A mí la puteada me jodería si fuera personal, ¿me entendés? Sí, entiendo. O sea, si es política, está todo bien, hermano. Vos estás en la tuya, yo en la mía. ¿El me defraudaste, por ejemplo? Es que esa siempre termina con aguante Cristina. Nunca me pasó que terminara de otra manera. También tenés en el programa momentos de stand-up, de showman. ¿Te considerás un showman? No, para nada. Yo soy periodista. Yo agradezco, esto es el tema de Tato Bore. Tato Bore es ser actor. Yo no soy actor. No es porque no... O sea, nunca quise tampoco. No es una cosa... Yo me imagino que si a lo mejor si me lo hubiera propuesto, podría haberlo sido. No tengo idea. Pero no soy eso. O sea, yo doy información. Pero le das entretenimiento al programa. Pero escúchame, pero no es nuevo el uso del sentido de humor en mi carrera. O sea, Página 12 fue eso. Día D fue eso. ¿Cambió el periodismo desde aquel 87 a este 2012? Sí, cambió. ¿En qué? Y en varias cosas. Nosotros... Bueno, cuando vos lo ves en perspectiva, nosotros formamos casi una generación, ¿no? Mucha gente... Yo, a pesar de todo, la sigo llamando gente nuestra. Mucha gente nuestra está en todos lados ahora. Cambió que volvió a ponerse después de los 60 que había estado de moda todo el periodismo de investigación. Cambió la manera de titular. Se introdujo mucho el tema del diálogo, el tema coloquial, el tema del sentido del humor en los titulados. Sí. Hubo algunos cambios. Bueno, después con Día D nosotros pudimos meter todo el tema del tercer sector en los medios, que en ese momento nadie daba bola. Las ONG. Con desfile de modelos. Sí. Y bueno, fue cambiando la sociedad también. Yo creo que nosotros... Los diarios expresan una época, ¿no? Así como Botana expresaba la Argentina del 40 o Jacobo la del 70, yo creo que Página expresó la Argentina de los 90. Digamos, teníamos que ver con lo que pasaba en la sociedad en ese momento. Entonces, fuimos mostrando los cambios que sucedían, ¿me entendés? Me parece que nosotros de alguna manera somos un poco, como dice García, esto de una antena, ¿no? O sea, uno tiene en los medios una antena que te hace sentir qué es lo que la gente está pensando en este momento o tratar como de sintetizarlo. ¿Y hoy hay un diario que registre o que reproduzca la Argentina actual o hay que hacer una acuarela? No, no hay nada. No, creo que no hay nada. No, es un mal momento de la gráfica este. Para mí Página cerró hace mucho. Página no es más Página. Es un gran desafío porque las páginas web te pasan por arriba. Lo que pasa es que andás a ver si hoy eso sería un diario también, ¿no? Porque a lo mejor hoy tendría que ser otra cosa eso. Hay un corte generacional que es cada vez más grande con respecto al papel. De 30 para abajo ya no miran más papel. Entonces, capaz habría que hacer otro medio hoy. O a quién le escribís, pensar a quién le estoy escribiendo, quién me está leyendo. Sí, son como distintas instancias, ¿no? Los diarios yo creo que siempre igual van a sobrevivir. Lo que pasa es que yo creo que van a terminar relegados al rol de lo que hoy es el libro. O sea, algo como chico y prestigioso, digamos. Pero no masivo. Creo que en algún momento todos vamos a sintetizar en la red. Esto sin duda es cuestión de tiempo. Y está bueno porque eso vuelve todo a experimentar otra vez, ¿no? O sea, lo nuevo que podés hacer. Y los lenguajes. Está bueno, es un gran momento. Año 2022, segunda temporada del Péndulo. Nos tomamos un tiempo y volvemos a charlar sobre los mismos temas. ¿Crees que vamos a estar hablando de lo mismo? ¿O que el periodismo en la Argentina de 2022 va a ser bien distinto de lo que tenemos hoy? Hablo de la polarización, de los bandos, de las peleas. No, sinceramente espero que no. Igual cuando estás... Yo en los últimos años estuve trabajando mucho afuera, ¿no? Y estuve casi dos años viajando todo el tiempo. Y es muy feo ver, cuando ves a Argentina por la red, que estamos siempre hablando de lo mismo. Que da igual que te metas en junio o en agosto o en octubre. Y es siempre igual. Es siempre lo mismo. Los mismos temas, las mismas obsesiones. Y en el mundo pasa de todo. Y nosotros estamos completamente afuera. Y nos estamos perdiendo un montón de cosas. No, pero aparte la discusión es muy interesante. O sea, que acá no están, ¿me entendés? Es raro eso. Ojalá esto cambie en 10 años. Igual me parece que nosotros tenemos un problema con los tiempos. Porque pensamos que los cambios son rápidos. Los cambios verdaderos son lentos. El país va a cambiar el día que pensemos que va a cambiar en 30 años o en 40. No va a cambiar en 5. Quizá porque queremos verlo nosotros y la idea es que la vean nuestros hijos. Es que, claro, yo otra vez decía eso en una charla. Que esto va a cambiar el día que estemos dispuestos a hacer algo que nos trascienda a nosotros mismos. Si nosotros quisiéramos algo que no vamos a ver, a lo mejor esto cambia. Muchas gracias. A vos. Un placer. 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 Gracias por ver el video.